Ángel es una niña que vivió la mayor parte de su vida encerrada en casa. Nunca fue a la escuela, no tenía amigos, se le dificultaba respirar y comer. Ángel tenía una grave deformación en su rostro, pero un verdadero ángel llegaría a su vida. Cuando nació Ángel, su madre, Cypress Salon, se preocupó al no oír llorar a su hija, pero no fue hasta que vio a su bebé por primera vez cinco días después que se dio cuenta de la gravedad de la situación. La pequeña Ángel había nacido con encéfalocele, una rara hernia cerebral. Esta hernia, más frecuente en los niños del sudeste asiático que en otros lugares, se produce cuando el cráneo y el tejido que rodea el cerebro no se cierran completamente en el útero. El encéfalocele es un bulto formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren a través de una abertura en el cráneo. Aunque se desconoce la causa exacta del encéfalocele, los científicos creen que hay muchos factores implicados, como la genética y ciertas causas ambientales. Cuando la vi por primera vez, lloré mucho. Lloraba cada vez que la miraba y me culpaba de su estado, contó la madre en una entrevista. La pequeña fue trasladada a otro hospital para ser tratada. Fue operada a los cuatro meses, después de que sus padres recaudaran 5.500 dólares para la intervención quirúrgica en Filipinas. Sin embargo, a pesar de que la cirugía ayudó a evitar que su cerebro se derramara dentro de la hernia, esta seguía cubriendo la mayor parte de su ojo izquierdo, ya que el hospital no contaba con la tecnología para la extirpación completa de la hernia, que seguía creciendo. La hernia le dificultaba llevar una vida normal y le impedía dormir, respirar y jugar como a otros niños de su edad. A menudo tenía que levantar el bulto o moverlo para poder ver. Sus compañeros también tachaban a Ángel de monstruo, pero cuando un niño de cuatro años se le acercó y se lo dijo a la cara, la optimista niña simplemente le dio una palmadita en el hombro y le dijo hola. La madre de Ángel se sorprendió mucho con esta respuesta, pero se sintió muy orgullosa de su hija, puesto que la niña sabía que los otros niños le tenían miedo. Después de luchar para recaudar otros 8.000 dólares para la extirpación completa de la hernia de Ángel, los padres de la pequeña fueron remitidos a la fundación Children First, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es transformar la vida de los niños dándoles esperanza, una atención excepcional y caminos hacia un futuro mejor. Los padres fueron remitidos a la fundación Poor Interplast, un grupo de cirujanos, enfermeros y terapeutas voluntarios de Australia y Nueva Zelanda que proporcionan tratamiento quirúrgico y formación médica gratuitos a personas de países en desarrollo de la región de Asia-Pacífico. Sus padres se pusieron en contacto con nosotros en 2014 y un equipo de Interplast la vio ese mismo año, escribió la organización en Facebook. Interplast les recomendó a los padres de Ángel que la llevaran a Australia para una cirugía más compleja. Entonces, la fundación Children First corrió con los gastos del viaje. En septiembre, la unidad craneofacial del Hospital de Mujeres y Niños realizó la intervención. La operación de cuatro horas realizada por el cirujano Walter Flapper consistió en cortar la lesión de 200 gramos de la cara de Ángel antes de utilizar hueso extraído de su cadera para sellar el agujero de la frente. La operación fue un éxito y posteriormente Ángel pudo ver con claridad por primera vez. Cuando la familia de Ángel la vio después de la operación, se alegró mucho y lo celebró con una fiesta de cumpleaños. La pequeña cumplía siete años. Lo celebramos con los niños del barrio y otros familiares. Estaba muy contenta, dijo la madre de Ángel. Pocos meses después, la pequeña tuvo que someterse a otra intervención quirúrgica para dar forma a su nariz, que estaba desplazada hacia un lado debido al peso de la hernia. Organizaciones como Interplast y Children First están cambiando el futuro de niños como Ángel, que ahora es feliz y está en casa con su familia. Desde que compartieron su historia, Ángel y su familia han recibido una avalancha de comentarios de apoyo de personas conmovidas por su caso. Oh, y la pequeña Ángel tiene un motivo para sonreír y lo está haciendo. El resultado de las operaciones es asombroso y Ángel está radiante tanto por fuera como por dentro. Cuéntanos en la sección de comentarios tu opinión sobre el caso de Ángel. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes, hasta un siguiente asombroso video. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!